ok después de muchos plan with me descubrí que en realidad nunca planeo nada nunca he puesto como anotaciones de planeación solamente hago como el pues la parte del mail y ahí lo dejo espero que luego y entonces venía aquí a explicar cómo es que me organizo o escribo las cosas en el bullet journal entonces hice una especie de no sé cómo llamarlo pues es como mi organización del mes y así pero en para que vean cómo lo voy haciendo más o menos y básicamente lo que hago es tal vez en el mes sea más práctico explicarlo con él porque es como más problema y demás entonces a todos los lunes que son cuando público vídeo están con él con el post y del respeto es un post chiquito del respectivo vídeo y utilizo estos stickers que pongo cuando subí el vídeo si no lo subí ese día lo pongo en otro bueno el día que lo haya subido y anotó la fecha pero generalmente como ya estoy siendo más constante si es aquí en el mismo dos lunes a que agregue cosas de publicación en instagram porque luego se me olvida generalmente lo tengo marcado en martes que se supone que es donde debe hacerlo pero no lo hice entonces después lo cambié para miércoles y aquí es donde anoto los finales de los libros y con el inicio libros generalmente con los post it que tiene como pues forma de libro anoto cuando inicio cuando termino y así eso no lo anotó en los en las semanas porque es más complicado encontrarlo aquí nada más tengo que revisar todos los meses para ir contabilizando los libros que he leído y cuánto tiempo me tardo aquí también puse instagram pero en diferentes días porque como este mes es un poco diferente porque publiqué mi cómic en una misma semana se movieron un poco los días y así este es otro stickers que es este no es para decirle los libros es este y es el que plan estar utilizando porque se están acabando los los post-its chiquitos de libro entonces usaré este y anotaré el inicio y el final de pues de mis lecturas ahora como no tengo semanas todas llenas de pues de lo que hago voy a intentar como hacerlo acá ya ponte algunas cosas que generalmente son las que hago y vamos a ir como pasito a pasito ok bueno entonces tengo todas mis cosas que generalmente luego son más pero ves lo que se me ocurrió que hago normalmente y por ejemplo los lunes cuando publico los vídeos así que aquí anoto aquí hago publicar vídeo tengo que grabar y editar entonces según yo en mis conocimientos de semana por ejemplo grabar en jueves y edito en sábado generalmente los domingos son como mi día de óseo así que pongamos aquí aunque escribo anime puede ser series o otras cosas no importa el punto es que es como de el día de óseo entonces a leer por ejemplo lo pongo más días porque pues es como más bien algo que tengo que hacer habitualmente entonces entonces y también el miércoles ay no se está haciendo nada me está cogiendo la batería maldita sea ok rápidamente el guión por ejemplo podemos poner aquí guión generalmente los guiones de un capítulo completo me tardo dos o tres días dependiendo de qué tanto haga así que pongamos guión aquí también en miércoles y guión ilustración digital pongamos aquí boceto de ilustración aquí mismo pongamos corrección porque no me tardo tanto y no tengo otra cosa que hacer corrección y aquí en viernes que está solo ponemos el final de ilustración estoy intentando escribir lo más rápido posible ya entonces básicamente es todo lo que tenemos aquí ya lo tenemos acomodado de este ángulo y dependiendo por ejemplo así de menos de los estrictos digamos que no sé en martes entregué un trabajo de algo entonces aquí entrega y uso los billetitos y lo pongo aquí y lo pongo aquí y pongo que me pagaron 200 pesos y esa cuenta la voy llevando en otro lado que en realidad no importa entonces digamos que ya pasó el lunes y no leí nada pero publica el vídeo y escribir entonces todo bien generalmente tengo más cosas porque hago otras cosas que se van ocurriendo por ejemplo si hago algo extra ya no pongo un cuadrito lo pongo aquí como un punto y me escribo lo que hice o sea limpiar escritorio y ya aquí queda como un extra que no estaba planeado pero que hice otra cosa y es ok ok boceta de ilustración si lo hice hice la corrupción y ya está John del capítulo 3 digamos que aquí generalmente este no lo hago la verdad entonces digamos que este no lo hice este día pero los voy a seguir haciendo otro día entonces pongo una flecha hacia abajo y aquí anoto John y grabar y digamos que aquí si escribí John aquí sí escribí John aquí sí escribí John pero no grabé entonces igual lo mismo bajamos grabar grabar y por ejemplo aquí en este día quise comprar algo no sé que no sé que acabé comprado pero compras compras entonces tomo un billetito rojo y lo pongo aquí y digamos que me gaste 5 entonces así voy como controlando un poquito más estos son para salidas o por ejemplo para las ilustraciones en los en los calendarios pero como pues cuarentena no hay salidas entonces no los he usado mucho pero digamos que tendría que salir con alguien aquí y aquí en sábado y entonces podemos poner una galleta nada más como para adornar un poco mejor y estos los usaba cuando trabajaba y siempre van todos en los viernes en plan es un día de trabajo y ahí está es una papa aunque también ya valió que eso por la el COVID pero ok eso es para lo que los usaba y así voy migrando las actividades que no hago y las que sí solo las voy generalmente grabar siempre sale mal entonces digamos que aquí sí hice esto y lo sigo migrando entonces aquí es grabar aunque aquí ya no lo hice y aquí puedo editar y grabar pero generalmente como no puedo grabar y editar el mismo día porque soy muy lenta esta forzosamente tendría que ir para el domingo y aquí ya bueno tenemos que salimos y grabamos no sé cómo haría ser un día normal pero esto es es un simulacro entonces ya teniendo esto vez domingo punto que sí también tengo que siempre anotar la portada porque luego se me olvida y la termino haciendo mientras se está cargando el video tampoco es muy práctico digamos que hicimos todo hicimos todo vimos series y ya se acabó la semana así que ya lo último que queda hacer es ir hasta acá y ver a qué ubica el video está bien a grabar y editar sí ilustración digital creo sí y yo no lo acabe no sé si lo acabe digamos que no lo acabe para no sé aquí le ponemos como una línea y sé que esto se debe de emigrar para la siguiente semana y pues digamos aquí también y si leímos entonces marcamos con la plumita y ya básicamente así es como llevo mi semana de lo que tengo que hacer y esas cosas y si hice un buen trabajo en la semana me pongo una estampita eso ya no lo había hecho porque se quedaron en el otro planner pero ahí está y básicamente esa es mi forma de organizarme últimamente no me está resultando tanto pero creo que me agrada más esa forma y así si tienen dudas comentarios o algo por el estilo déjenos ahí en la cajita de comentarios y nos vemos la siguiente semana bye